Del 15 al 21 de noviembre se realizará en la Ciudad de México la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. En este sentido, expertos negociadores mexicanos coincidieron que Estados Unidos llegará con propuestas concretas, lo que implicaría discutir la ronda más difícil de todas. La Procuraduría General de la República informó sobre la captura este domingo en Querétaro de Samuel Lizarra Gontiveros, alias El Tortillero, identificado como una de las 122 prioridades del gobierno federal. El Tortillero operaba en Sinaloa, era líder del grupo criminal Los Mazatlecos, célula del cártel de los Beltrán Leiva, es responsable del trasiego de drogas desde Baja California hasta Estados Unidos y uno de los principales generadores de violencia en el sur de Sinaloa, además de caracterizarse por el alto grado de violencia ejercido contra sus víctimas. También se le acusa de delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Su detención se realizó sin uso de violencia ni afectación a terceros. Aumentaron las muertes por diabetes en México, lamentó la Secretaría de Salud Federal. Señaló que en 2016 se registraron 105.500 decesos a causa de esta enfermedad, en comparación con los 98.500 de 2015. Añadió que a la par del aumento en los casos de diabetes, aumentó la obesidad, enfermedades hipertensivas e insuficiencia renal. Por ello exhortó a la población del país a ejercitarse. La zona turística de las cascadas de agua azul en Chiapas está en peligro, ya que desde hace unos días, los niveles del agua que alimentaban las cascadas han bajado considerablemente, situación que presuntamente fue causada por los sismos de septiembre, que ocasionaron que el río Agua Azul, que surte de líquido a las cascadas, se sumergiera hasta seis metros de profundidad, creando otro cauce más bajo, que desvió las aguas hacia otro punto dejando secar las cascadas.